Lo vi en tu mirada Black on my bullshit En tu mirada, en tu mirada Solo mirada, en tu mirada, en tu mirada Sea navaja o balacera Vine a encontrarte aunque supiera Lo diseñaste Me traicionaste Amor que no lo es Lo vi En tu mirada, en tu mirada Solo mirada, en tu mirada, en tu mirada Solo mirada, en tu mirada En tu mirada, solo mirada, en tu mirada En tu mirada, en tu mirada Shadow you knew what I was of work, va, va, va Why? You in my heartbreak Why? Gonna turn away Winter you here Justin En tu mirar, en tu mirar Solo mirar, en tu mirar, en tu mirar Solo mirar, en tu mirar, en tu mirar Solo mirar, en tu mirar, en tu mirar Si quieres jugarme, quieres jugarme Vamos a jugar, si quieres jugarme Quiero jugarme, vamos a jugar Solo en mi vida En tu mirada 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 En tu mirada Por la espalda